Yo, 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 te adobrecé, pulame más y me salgué, y me salgué, adiós, 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 a los elegidos. Yo te deseo mucho éxito en la vida, que las cosas del amor Dios se bendiga. Si alguien tiene que decirla no soy yo, adiós, te quise mucho como nunca me ha pedido. Yo te juro que no soy arrepentido, como tampoco me arrepiento de que te amores, que no te sufras, que tú mayores, que sea dichosa, que no te diga jamás, pero adiós, pero adiós. Yo te deseo mucho éxito en la vida, que las cosas del amor Dios se bendiga. Yo te adiós, 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 te quise mucho como nunca me ha pedido. Yo te juro que no soy arrepentido, como tampoco me arrepiento de que te amores, que nunca sufrías, que nunca llores, que sea dichosa, que no te diga jamás, pero adiós, pero adiós. ¡Fuérale! ¡Adiós! ¡Gracias! Y ahí seguimos con más y más para todos ustedes que les estoy gustando. Yo estoy contentísimo porque dicen que cuando se hacen las cosas con el corazón, salen bonitas, ¿eh? Y esta tarde noche, pues ya me siento tan contento.